Vamos para allá. Don Hernán, muy buenos días. Hombre, don Darío, buenos días. Se nos fue de pronto larguito anoche con Wilder, hombre. La conversada con Wilder se nos fue larguita, pero bueno, vale la pena haber conocido personalmente a Wilder. Increíble la potencia y la energía del hombre. Espectacular. Ese Action Black, yo digo que puede ser uno de los probables unicornios de emprendimiento en Colombia y con una mezcla de tecnología, deporte, wellness, que pocos la están viendo. Ayer fue bastante entretenido esa conversación. El hombre tiene una visión. Yo le decía para mí estás pensando como en un Disney. Me decía sí, 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 sí. Y el hombre pues tiene un apetito y una visión del tema muy potente, muy interesante. Deberíamos hacer un segundo capítulo con él, pero pues lo invitaremos en un par de semanas o meses. Pero hoy tenemos un invitado muy importante, Gustavo Villa, gran amigo. Gran amigo, gran amigo. Está en el chat de 10am, nos oye todas las locuras. Lo admiro mucho porque además de ser un gran emprendedor, pues es de esas personas que de verdad se preocupa por la neuroplasticidad. Y entonces mi respeto es porque todo ahora está aprendiendo y entonces hace dos años no había de cripto. Aprendió de cripto. Ya sabe cuál es la diferencia entre Solana, entre entre un NFT, Bitcoin. Oye, el hombre es bastante curioso. También le mete al cuento pues de la longevidad. Entonces ahorita nos va a contar, pero creo que tiene una dieta, un cóctel de M4. ¿Cómo es que se llama? M4. ¿Cómo se llama Gustavo? 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 M una iniciativa de gustavos que él lidera un grupo como lo llamaría uno al al cubo de gustavo es una entidad de cuál sería la clasificación donde prácticamente de pensamiento como digamos que es un think tank por ponerlo así un think tank de donde hay un grupo de personas preocupadas y pensando en cómo mejorar a medellín y una de las cosas propias después de oírle el cuento es como como digamos cómo empezamos a desarrollar paralelos con esas iniciativas y las personas que están pensando en eso en el cue para ser más precisos que yo lo llamo por ejemplo pensar en el alfa de medellín entonces miren para que hagamos el siguiente paralelo nosotros todos en el chat estamos invirtiendo y pensando en nuevas tecnologías y cuando digo nuevas tecnologías les pregunto a ustedes gustavo has visto en los últimos semanas como algunas inversiones han crecido el 100 el 200 el 300 y algunas hasta el 500 por ciento sí o no sí señor bueno entonces yo una de las cosas que más curiosidad y un ejercicio pues intelectual que 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 gustavo me está obligando a tener es hombre si uno es capaz de desarrollar alfa primero pues para tener un poquito de claridad alfa y beta cuando uno invierte y digamos que el mercado está al alza porque las tasas de interés están bajitas entonces si uno está digamos que pegándole al s&p entonces está subiendo año a año al 10 al 15 por ciento digamos que uno tiene beta pero los grandes inversionistas son los que buscan el alfa es decir los que se van 60 80 por ciento por encima del s&p y eso por eso pues nosotros tenemos en el chat y en los vídeos privados de de 10 am es tenemos la sección alfa porque es donde buscamos cómo hacer unos retornos más grandes ya como irnos con el 50 comemos con el 100 y por eso mencionaba lo que nos ha pasado en las últimas semanas eso se hace pensando en tecnología en inversiones se hace no invirtiendo en bancolombia no comprando acciones de grupos largos pues aquí mucha gente se siente cuando uno dice eso sino invirtiendo con conocimiento utilizando la palanca pues intelectual en ese orden de ideas pues entonces cómo hacemos para pensar en ese mismo que en esos mismos grados de alta cómo hacer para pensar para que medellín lo pueda tener cómo hacer para que medellín tenga más alfa que bogotá cómo hacer para que medellín tenga más alfa que barranquilla y entonces para mí una de las anclas porque yo por ejemplo no soy muy bueno cuando cuando la gente es de iniciativas no es que soy un poquito antipático por ejemplo con las ideas cuando ruta n celebraba que no que es que el call center de hewlett-packard se viene para colombia a mí no me gusta nada que sea vender commodities y que sea vender buenas hombres porque hay realmente no hay conocimiento o ptea intelectual entonces mi ancla es si medellín es una ciudad que tiene un producto interno bruto de más o menos porque me equivoqué pero digamos que es de 45 a 55 billones de dólares que nuevas iniciativas que nuevos negocios no vamos a traer imaginen cuánto imaginen ustedes cómo sería el producto interno bruto de medellín si aquí se hubiera gestado por ejemplo un opn y hay ya cuantos cuantos billones más saldría si hubiera gestado un palantín si vimos ayer darío creo que lo compartimos en twitter en lo más diciendo oiga argentina felicitaciones mi ley bitcoin todas estas cosas de pronto una fábrica de tesla en argentina ya como le cambia por ejemplo argentina pues su gb si ya entonces tiene una fábrica como entonces esa iniciativa es digamos que la vamos a discutir hoy porque gustavo tiene una presentación de cómo nosotros pensamos que medellín tenga más alfa o medellín en esteroides entonces como ya el amigo pues mister villa lleva ya unos días pues pensando y se ha sentado con otra gente pues a descifrar o descubrir ciertos pilares pues entonces esa es la conversación que va a tener hoy anticipo pues que nosotros en ese en ese campo de acción pues esta semana nos reunimos pues vos también estuviste de arriba y empezamos a tener una conversación por ejemplo con el gerente de vainas como hacemos para traernos vainas para medellín y hay otras ciudades las que están compitiendo pero como sé como como nos preparamos nosotros para que empecemos a ver cosas pues con que nos van ayer nos van a hacer subir ese 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 alfa a la ciudad y que está de verdad se vuelva una ciudad competitiva desde un punto de vista nosotros privados emprendedores hablando y el que nos quiera copiar pues no sigue pero 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 que sea nosotros que seamos nosotros los que marcamos la pauta en el pensamiento para poder volver por el vivo yo creo que nadie se emociona más que cuando vemos en nosotros en el chacito subir el cien por ciento doscientos trescientos por ciento imaginen esa misma emoción traducida a una ciudad pues ya sin más preámbulos gustavo primero pues nos encanta tenerte pues en el en el podcast porque no nos das como una breve introducción tú ya pues tu background y ya pues si entramos en materia primer lugar pues ser hernán y darío que felicidad está por aquí con ustedes también los considero grandes amigos y muy inquietos en todos estos temas que ya describiste hernán sea que no hay la más mínima discusión que es para mí un placer estar aquí segundo yo soy ingeniero civil de la universidad ella antes de escuela de ingeniería de antioquia y con un poco máster en construcción ingeniería en management de georgio tec siempre he sido un hombre muy comprometido con el que hacer y ya lo dijiste no solamente la ciudad sino que también de la región cuando hablaban de alfa de medellín sobre bogotá barranquilla o cualquiera yo diría sobre latinoamérica porque lo que yo pretendo con esto que estamos trabajando y que ha sido pues una pasión para mí es ver como una ciudad como medellín con una masa crítica y una población suficientemente buena en talento en capacidad pero que tenemos que dirigirla de una mejor forma para lograr esos alfas que siempre nuestras conversaciones y ya lo dijiste tú llegamos al punto en que tú quieres que esto sea mucho más exponencial lo cual pues comparto pero no podemos dejar de tampoco celebrar algunos pasos que de pronto no son los finales pero que son los que nos van a llevar hacia allá quiero decirte que hace 33 años en presión empresa de construcción seguimos con ella pero como ustedes saben harío y hernán pues he sido muy inquieto y lo de la neuroplasticidad que decías hernán sin duda alguna hace parte de mi quehacer no sé si alguno de ustedes ha hecho alguna vez las pruebas de talento de galop que es una de estas tantas que se hacen para medir los potenciales o las capacidades de las personas y siempre te dan cinco las más sobresalientes yo entre esas cinco tengo tres que tienen que ver con aprender caso de un aprendedor por naturaleza y el día que no aprendo estoy sintiéndome como que ese día se perdió entonces el tema de aprender para mí ha sido siempre una pasión cuando él dice cuando él dice el día se perdió gustavo ya lleva más de seis o sea a las cuatro de la mañana ya está funcionando y escribiendo por el chat porque ya a las cuatro de la mañana ya hizo ejercicio a las cuatro y veinte veo mi obra ring a ver cómo dormí cómo está todo el tema de los indicadores me bajo a meditar 15 minutos y faltando días para las cinco empiezo un entrenamiento que hago diario de una hora y cuarta hora y veinte porque los pilares para una vida sana y longeva y ahí estoy metiendo cositas hernán es dormir bien deberíamos dormir ojalá ocho horas yo no lo logro estoy entre las seis y media y las siete comer bien y es comer saludable y tener una dieta balanceada tercero ejercitarse regularmente y finalmente este es de los que no te gusta a ti pero lo mantiene siempre es tener un propósito masivo transformador y eso es lo que nos hace levantar todos los días con entusiasmo con deseos porque si no pues finalmente sería igual y te quedarías en la cama entonces si a las cuatro y veinte me levanto y siempre he sido un enamorado de poder ayudar y devolver porque los que hemos tenido de alguna manera o las hemos creado porque yo también creo que no solamente es tener oportunidades sino que es aún más valioso crear las oportunidades y de eso tenemos muchos ejemplos ahora hablamos antes de empezar a grabar de wilder que es un tipo pues que ha creado todas las oportunidades que tiene en sus manos un modelo de negocio fantástico pero volviendo aquí entonces son convencidos que tenemos que volver y devolver cuando uno realmente devuelve el primero que se está satisfaciendo y se está sintiendo muy bien somos nosotros mismos y yo lo que ustedes vienen haciendo con 10 m programas así yo sé que en alguna manera no es lo que más te gusta de lo que voy a decir lo estás devolviendo y estás devolviendo mucho y desde el punto pero a él sí le gusta no a él sí le gusta lo satisface no no pero es verdad lo que pasa es que él pone la máscara dura al principio pero por el detrás de cámara es la mejor forma de ratificar eso es que si no no estaríamos aquí correcto realmente si hay pues un espíritu que nos une que es un hilo conductor y es finalmente devolver y poder potenciar esta ciudad y compartir y potenciar y multiplicar ahí hay que reconocerlo y lo digo honestamente y delante de él que herrán es un gran multiplicador y es muy generoso en sus contactos y en sus relaciones y es lo que quiere es que la gente lo pase bien cerca de él una florecita hernán pero es verdad sí 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 hay que echarle florecitas al hombre más generoso no puede ser y siempre que haya alguna inquietud algo que él nos pueda enseñar siempre está dispuesto disponible y con todo este tema de las criptomonedas que ha sido pues un recorrido que debo decir aquí públicamente que yo pues siempre había tenido mucho interés pues yo voy a abundans de peter diamantes intento hacerlo regularmente cada año y allá nos venían hablando las criptomonedas hacía mucho tiempo pero yo no había podido encontrar el camino del cómo y el por dónde y con herrán hace dos años encontramos el camino por lo menos hacer una exploración y ha sido pues y el chat de 10 m pro por lo menos a mí particularmente lo que me da la firme convicción y la tranquilidad de que aún fue el camino adecuado con esas pequeñas inversiones pues que no son significativas pero que son ese alfa que decía herrán que es ver todo no en un 10 por ciento incremental sino ten ex ver cómo pensamos mucho más grande porque como diría dan sólivan en su libro que ten ex es más fácil que dos x entonces simplemente es una forma de pensar y con ese enfoque pensando distinto somos capaces de hacer cosas mucho más poderosos herrán el cubo el cubo es una de las organizaciones porque no tiene ni siquiera personalidad no tiene ni es una juntanza de voluntades donde con confluyen el empresariado la academia y los gobernantes locales de turno pero tiene un poder absolutamente inconmensurable lleva 20 años se celebró hace 15 la celebración de los 20 años haciendo una reunión mensual milimétrica sin fallar una sola vez durante 20 años todos los primeros viernes de cada mes y como yo sé que esta comunidad que está oyendo este podcast es muy inquieto yo los invito a todos a que vayan a las plenarias nos congregamos 250 300 personas a hablar del ecosistema de hablar hacia dónde va la ciudad cómo podemos el cubo no solamente no tiene empleados no solamente no tienen no solamente no tiene presupuesto sino que no tiene capacidad de ejecución en el que es eso gustavo en donde sea capacidad de ejecutar nosotros no ejecutamos los programas porque es que nos reunimos hacemos unos planteamientos nosotros lo que hacemos es facilitar incentivar e incentivar acompañar promover que las cosas que creemos que sean importantes de ciudad y región se den por ejemplo ahora estamos en una coyuntura importante de cambio de gobierno lo que yo he dicho en las juntas del cue es hagamos una autopista de futuro de n carriles donde tracemos hacia dónde vamos como ciudad y región nosotros no le podemos decir al gobernante de turno que tiene que hacer lo que el cubo ha visualizado pero si lo podemos invitar a que con esa visión compartida escoja los carriles por los cuales él quiere trabajar pero no que se haga un giro de 90 grados y se nos vaya a otro lado o peor aún poner reversa y cómo le fue al cubo con la administración pasada o pues con la que está de turno hombre mira yo creo que la administración pasada y no hablemos de política aquí pero pues desafortunadamente se perdió mucho lo que veníamos trabajando de una manera mancomunada viendo la proyección de ciudad yo creo que la llegada ahora del nuevo alcalde de federico y del nuevo gobernador andrés julián yo creo que es una oportunidad muy bonita y por eso digo que además es está en un momento de que déjenme yo digo una palabra efervescente porque toda la comunidad todos estamos inquietos con lo que en estos últimos cuatro años ha pasado que no ha sido afortunado y queremos todos aportar entonces ya teniendo porque por ejemplo con la gobernación saliente con aníbal siempre tuvimos en la mesa varios representantes de la gobernación y todo el disposición y todo el entusiasmo para sacar adelante muchas cosas de ciudad entonces es lo bonito el cubo es eso hernán y darío ahí no hay absolutamente nadie siento que las ganas y el deseo de que las cosas que tienen que pasar pasen de la mejor manera para la ciudad tú estabas diciendo gustavo que invitados a la gente por donde donde es eso hay un site donde se puede conectar la gente y adicional y lo comentábamos creo que ayer justo con lo que estabas diciendo yo creo que lo que lo que le acaba de ocurrir a medellín en sus cuatro años si lo ve uno de forma positiva es que sensibilizó nuevamente porque si lo habíamos tenido y sensibilizó otra me otra vez a la gente en en pro de medellín y de protegerla y de multiplicarla entonces si es un gran momento de de poder mandar el mensaje de lo que tú estás haciendo y construyendo si quieren buscamos el sitio web para las conexiones virtuales a las a las reuniones este viernes próximo primero de diciembre tenemos la última del año y el que se queda con el que pero además no sé creo que va a ser en ruta n generalmente las hacemos allá nos vamos moviendo intercalado porque pues las universidades quieren que también las hagamos en sus sedes pero se puede hacer o personalmente lo cual hay un networking muy interesante porque interactuamos con mucha gente que está ahí van 150 200 250 personas presenciales o también se pueden conectar eso por un lado pero ahora estoy darío para que lo publiquemos lo ponemos acá en el sería 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 bastante interesante y darío ese punto que vos decís también es es muy válido pues una de las cosas uno de los buenos resultados de la mala administración es que nos despertó otra vez la preocupación y yo creo que me y digamos que una de las cosas pues puede ser a través de un podcast como es donde empezamos nosotros a compartir acuérdese el podcast que hicimos hace mucho tiempo sobre los hackers de atención y entonces de ahí de una u otra forma se van pegando ciertas personas que empiezan a escuchar y empiezan a mirar con otros ojos y con otro criterio es que lo que está pasando en la administración pero nada sería más fantástico que este no fuese el único podcast que existiese digamos que hablando de negocios y tecnologías sino que otras personas en diferentes segmentos y con otros conocimientos y otras especialidades lo hicieran también entonces empiezan a crear unas defensas y como dice el amigo barriga de sapo empieza uno de los grandes problemas es que llevaban muy mucho tiempo ausentes como gestores de opinión y los gestores de opinión pues no pueden ser los convencionales que escriben en la república en las columnas que absolutamente nadie lee y que tienen muy poca distribución porque esto es más efectivo y uno lo ve por ejemplo a nivel mundial por ejemplo de all in podcast lo ven más personas que son estos dos tres billonarios y este otro pues emprendedores y se han convertido en referentes tanto así que por ejemplo el wall street journal y new york times lo tienen que oír todas las semanas para tratar de ahí sacar los conceptos y las opiniones y van teniendo digamos que una posibilidad de de cambio y generar pues vuelvo y digo opinión en una forma mucho más contundente que en simplemente todos los mecanismos tradicionales y por eso le decía a gustavo que en vez de empezar a hacer reuniones con entidades de gobierno de una vez conversamos nosotros es lo que estamos pensando de nuevas tecnologías y propuestas de ciudad porque creo que es mucho más significativo cuando lo hace uno vía esta plataforma además porque hay una cosa un elemento muy curioso barrio es que la gente sí se gasta dos horas oyendo nosotros hablar pendejadas pero tiene un efecto de asimilación que me parece mucho más potente y donde la gente si empieza a explorar las ideas y las va interpretando una de las cosas que yo creo que es súper importante es que la gente muchas veces lo visualiza digamos que bajo la opinión tuya darío bajo la opinión del gordo o bajo la opinión de lucas o bajo la opinión y dice me identifico con 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 esta idea entonces habiendo dicho eso porque no entramos en materia de gustavo y no nos traes qué es lo que está pensando el cube y cuáles son digamos que esos pilares y y cómo cómo los podemos empezar a materializar es más tenemos una primera reunión este 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 lunes y gustavo te diste cuenta ya daniel la costa del cío de vainas dijo esto es lo que yo quiero o sea ya nos escribió y nos dijo esto es lo que lo que lo que necesitamos que que pase en medellín para que podamos considerar y hacer algo entonces me parece súper importante en el nancy redondeo la idea de lo del cubo es en que definitivamente viene haciendo una labor muy bonita pero que esto es una labor de todos ya esto no es un tema del cubo y su junta y sus plenarios sino que todos los ciudadanos de medellín porque cada uno si queremos y creemos que podemos ponernos en otro estadio que yo soy un convencido que si con esos alfas que estabas precisamente manifestando ahora pues sin duda alguna lo que tenemos que hacer es que todos pongamos un granito de arena entonces mira antes de decirte esto yo dentro del cubo que estoy en la junta pues con josé manuel restrepo nuestro ex ministro de hacienda del gobierno duque hoy rector de la eia y con ignacio gaitán presidente del grupo editorial colombiano nos pusimos en la tarea de aglutinar y aproximar lo que sería una propuesta sino integral pues lo más cercano a ello que permitiera pues ver cuáles son los pilares en los cuales deberíamos trabajar en la ciudad para lograr una internacionalización con el alfa que tú estás diciendo un paréntesis apenas vean las ideas que nos vas a exponer vamos a hacer también daría un google form y donde le pues para capturar a la gente dice oiga yo soy un grupo somos unos grupos de médicos y me interesa esa propuesta y queremos conectarnos o yo estoy en el segmento cripto y me interesa conectar entonces vamos a cambiar un correo porque nos escriban o si quieren que si tenemos también pero no en él usualmente nosotros hacemos unos forms porque ahí entonces nos queda pues una mini base cita de datos pues es un google form y eso pues te lo comparto pues y lo compartimos con la gente del cube pues para que vean ahí la gente que vaya entrando pues perfecto entonces lo que pero quieres que proyecte usted en la proyección proyecta los proyectados en tu computador y vas si yo puedo proyectar aquí tranquilo yo mientras tanto voy a descargar aquí y ya los voy a proyectar danos un abre bocas voy a empezar precisamente una de las cosas más poderosas que tenemos en la ciudad de medellín es ese firme convicción con la ciudad de todos los que estamos acuérdense y sin hablar mal de nadie pues en los momentos que el país ha estado en crisis importantes de otras ciudades pues emigra mucha gente pero no así de medellín que por alguna razón específica de nuestra propia resiliencia nos hemos quedado aquí y la gente tiende a no marcharse a otros lados entonces pensando en eso y pensando en lo que nos ha tocado vivir como ciudad pues hay una serie de elementos contundentes que hoy son una fortaleza como decía harido después de cuatro años que no han sido pues tan buenos por la ciudad pues hoy estamos más conscientes y nos estamos sensibilizando mucho más de la importancia de trabajarle a la ciudad voy a empezar dale darío por favor si quieres parte de la primera y aquí tenemos unas premisas que fueron como los puntos de partida de lo que trabajamos en ese grupo que tenemos dentro de la junta del cubo y primero pues que ya ha habido avances de internacionalización en la ciudad no vamos a descubrir el agua tibia sino ver dentro dentro de lo que ya hay cómo podemos retomarlo y potencializarlo segundo este punto número dos es muy importante no sé si ustedes saben pero pro antioquia con fama y afit con el acompañamiento de alguien que ya estuvo en el podcast que ya hablamos de la gente que es alejandro salazar nosotros retomamos de ahí algunos temas que nos parecen poderosos el primero es proyectar antioquia como un país pequeño no una ciudad pujante entre un país mediano sino un país pequeño y tener indicadores y medirnos en esos parámetros con nuestros pares regiones potentes en otras partes del mundo cataluña quebec etcétera y países pequeños con los que podamos uno tener como un benchmarking y dos establecer alianzas y relacionarnos directamente con ellos ese me parece un punto interesante gustavo a mí me gusta ese ese formato de pensamiento de antioquia comparándose ante otros países pequeños pujantes no un singapur cierto como país no sé un malta de otras regiones del norte de italia eso me parece un cambio mental muy muy interesante y sobre y también lo discutíamos y aquí de pronto me explana un poquito y es que hay dos condiciones culturales muy muy distintas yo digo en antioquia aquí me voy a sacar la la sangre verde y blanca y es que uno tenemos una de las diásporas vascas quizás la más importante o sea vascos y la diáspora sefardí nosotros ustedes los antioqueños tenemos muchísima sangre sefardí vasca por no decirla prácticamente toda pues ahí hay unas condiciones muy distintas al resto de colombia me parece muy interesante de planteamientos estamos de acuerdo barrio entonces mira y lo otro aquí de las premisas fue como aprovechar lo que ya estaba pasando y el antioque emergente que ya pues repito con alejandro se lanzar lo miraron pues sin duda alguna pues por ejemplo algo que está potentísimo en la ciudad y casi que a espaldas del empresariado de alguna manera pues toda la la industria del entretenimiento y ahora que pasemos a los pilares no quiero pues para repetirme ahora lo que tanto ha dicho hernán sobre si es código o es contenido entonces aprovechar todos estos temas tenemos municipios turísticos o sea nosotros tenemos una ciudad agradable de una escala de ciudad suficientemente buena que está ofreciendo a cualquier persona que venga pues una estancia muy agradable entonces y alrededor de medellín tenemos pues una serie de sitios también turísticos y hay que ver es cómo mejoramos esa oferta para que las personas que vengan o a trabajar y quedarse como no más digitales o a pasar un tiempo en medellín pues puedan tener una estancia más ampliadas en el tiempo porque hay oferta a la que ellos deberían ir entonces dale darío por favor entonces la propuesta es medellín tech hub para la tam y en el tech hub para la tam tenemos seis pilares fundamentales son los que queremos trabajar primero ya sabemos y lo que decías ahora hernán del grupo de médicos etcétera ya sabemos que tenemos una base médica de gran calidad en la ciudad con todas las disciplinas y especialidades médicas muy bien soportadas con hospitales de muy buena calidad y con todo el grupo de profesionales de la salud que con unos niveles muy buenos entonces basado sobre eso y viendo que tenemos una medicina que hoy es y aquí me puedo meter en líos con nuestros médicos que nos oigan pero tenemos una medicina invasiva reparativa y general y tú y todos sabemos aquí los que estamos medio sensibilizados con este tema vamos a pasar a una medicina preventiva sanativa y personalizada y eso solamente y eso no es nada distinto a pura tecnología porque vamos a pasar de la hoy que era en medicina tradicional a una visión completamente distinta donde vamos a tener CRISPR-Cas9 donde tenemos células senescentes células madre ir a trabajar a nivel de mitocondria cambios de transfunciones de sangre en adultos mayores de adultos mucho más jóvenes todo eso están a unos niveles de prueba bien adelantados que realmente se están mostrando que son los beneficios absolutamente impresionantes entonces yo digo que con esa base y juntando con esto que les estoy diciendo Medellín deberíamos empezar a volvernos la capital anti aging de la TAM la capital vamos vamos creando anclas mentales que es lo que me gusta para que la gente los visualice y le vamos poniendo como el color o anécdotas porque eso de capital anti aging me parece el hit más grande de la tierra yo creo que les había contado en el chat lo había mencionado en la historia del papá de Mel Gibson entonces el papá de Mel Gibson creo que tuvo una caída tendría por ahí 85 no sé cuántos años llegando a los 90 y la única forma puede ver cuando uno se cae a esa edad y se le parte la pelvis esa vaina es muy jodida pero entonces yo creo que él estuvo oyendo el podcast de Joe Rogan y le dijo no es que mira hay tales ciudades del mundo donde usted va y se inyecta células madre y queda pues arreglado entonces el tipo se fue para Panamá y en Panamá pues le hicieron pues el tratamiento de células madre y el señor pues a las 4 o 5 semanas pues estoy exagerando pues pero ya estaba correteando pues por por los pasillos de la clínica entonces imaginen ustedes qué pasaría porque esto por ejemplo en eeuu no está aprobado imaginen ustedes donde coja uno ese grupo de personas que no solamente son personas de edad avanzada sino que son personas el ex futbolista el ex no sé qué cosa yo tengo un montón de amigos en el mismo play que el que estuvo en hizo el podcast de los hongos y no es que tengo los hombros jodidos por favor conseguí una cita en en medellín porque necesito pues que me hagan un boost en el hombro pues para para poderlo recuperar y entonces ahí se empieza a pasar no sólo pues el fenómeno de anti aging y uno teniendo gente pues pagando en dólares por esa tecnología y ese conocimiento sino que tenés otro factor bien interesante yo dario me encontré o creo que nos encontramos juntos me encontré con sebastián pues el del podcast de el bnb medellín epicentro de el bnb iniciarán es que tenemos mucho turismo pero el gran problema es que tenemos ese turismo es turismo de 34 días estamos descifrar cómo hacer que ese turismo no suba el promedio de la estadía y este proyecto es un caso excelente de cómo hacer entonces dando ser bien bis son para personas recuperándose o pueden ser hoteles de larga estadía para que la gente que se vaya a hacer un tratamiento pues se quede las tres cuatro semanas mucho mejor uno atendido en medellín con enfermeras que uno solo en un post operatorio en eeuu y sobre todo porque en una clínica en eeuu pues la facturita pues es de un tamaño que nadie se la imagina eso eso que acabas de decir hernán es crítico y el tema de enfermería y yo lo quiero resaltar también en un en un caso personal y es los médicos son yo siempre he dicho que la medicina de medellín y de antioquia es sobresaliente pero lo que es la enfermería y el proceso de recuperación que tienen esta ciudad es increíble mi madre mi mamá tenía la posibilidad mi mamá sufrió de cáncer de seno afortunada muy bien le fue muy bien pero tenía la posibilidad de poder tomar todo el proceso de medicina por fuera de colombia específicamente en francia y una de las decir o quizás la decisión más importante de hacerlo en medellín fue el proceso de recuperación y de enfermería y post proceso que se le ofrecía en la ciudad y lo tomó y le fue muy bien eso que acaba de decir hernán me parece que es uno de los elementos más atractivos en esto que nos estás contando gustavo de potenciar la ciudad en ese sentido y una aclaración cita y una cuñita que anti aging nada más lejos que botox y todo lo que pues la concepción de anti aging podría pues asimilarse como algo estético no estamos hablando de medicina sanativa profunda es más ya estamos hablando y más pronto que tarde y pues podría uno pensar que no que eso no lo vamos a ver yo creo que sí lo vamos a ver nosotros es la mortalidad sea llegar a que las personas se van a morir pero porque tuvieron un accidente grave o porque se quisieron morir pero no por el proceso normal que estamos viviendo hoy donde pues todos decimos que la cita inaplazable con la muerte ahí está y que tarde que temprano va a llegar hay un venezolano de origen gallego que vive en madrid que es ex faculty de georgia de perdón de la singularity university que escribió un libro que llama la muerte de la muerte yo creo pues que él sólo pensando es contundente no y ahí después podríamos quedarnos aquí en el podcast analizando todas las aristas desde lo ético desde la proyección de personas que ya pensemos que eventualmente no se van a morir pero realmente entonces aquí cuando hablamos de lo de health tech identidad y en estamos hablando es como volver a medellín y con lo que tú decías del papá de mel gibson te cuento pues que grandes compañías en medicina tienen sus eeuu tienen sede en la joya california que es en el límite el límite con méxico entonces como hay muchos procedimientos que todo que están en fase 2 que ya se sabe que funcionan y hay muchas personas en un nivel de edad o de avanzadas enfermedades que no pueden esperar se someten y se van oa méxico oa panamá hacerse los tratamientos que la fda en eeuu aún no ha aprobado y eso sería no también podríamos volvernos el receptor de una masa inmensa que vengan a hacer tratamientos con todo lo que acaba de decir darío y con todo lo que tengo un poco presencia es que estoy pensando y hasta la que yo digo que está la parte entretenida o sea se van proponiendo ideas yo no se le van ocurriendo futuras acciones yo aquí entonces terminó el podcast yo voy a buscar el dominio no sé ciudad and the anti aging city entonces si yo fuera un médico además de comprar el dominio yo desde ya empezaría a hacer un poco digamos que somos cinco o seis médicos y empezaría pero tiene que ser en inglés porque porque las búsquedas se van a originar en inglés entonces uno empieza a hacer un podcast que puede ser un darío puede ser un soft stack puede ser un medium pero uno empieza a hablar estos son los procedimientos esto lo que hay de tal manera que cuando la gente empieza a buscar siempre arranquemos o estemos de primeros ahí y entonces no tiene que ser una sola compañía puede ser pues esa torre médica que queda aquí en el tesoro pueden ser las 34 pero agrupadas de tal forma que parezca se parezca varios sabes que se debería parecer como a un booking y a un expidia pues de los diferentes tipos de procedimientos es imaginarte todo el tráfico con un solo pilar de estos bien ejecutados acuérdense que hablamos de medellín en 45 55 billones de dólares cuánto creen ustedes que podemos aumentar porcentualmente sólo en esta vertiente además porque es además porque es como y estamos hablando de procedimientos pues que son bien pagados no estamos hablando horas donde ni ni como no estamos hablando pues ingresos de alto talante y lo que genera eso abajo porque es que eso son tecnología esos son especializaciones esos son no sé adecuaciones químicos o sea eso es una cantidad de cosas increíble está muy buena idea la madre ya entonces vamos a comprar el día de anti aging city nosotros vamos comprando el domingo lo compramos juntos señores lo compramos juntos pero vean entonces ahí ya hablaste de lo que ya había construido pero también es crear nuevas facilidades el tamaño de esta vertical es tan grande pues que que es decir bueno y y cómo dónde vamos a poner en el valle de san nicolás o en la parte alta de las palmas centros para que la gente llegue en su o en sus aviones privados o en una aerolínea normal y lleguen directamente a todos los tratamientos que se puede hacer una una parte pero hermano como a mí también mientras se oigo me salen muchas inquietudes e ideas que tal si empezamos por cada una de estas verticales o las que creamos que tenga más potencial ese podcast en inglés porque invitamos a personas que tengan que ver con los temas y lo hacemos en inglés para que esas búsquedas que estás diciendo generen pues lo que tiene lo que se requiere y es que nos encuentran de primero entonces ahí está toda esa vertical que es poderosísima la segunda medellín capital del talento entonces ese es un título que voy a evolucionar que quiero cambiarle pues ese concepto y aquí quiero hablar y no me quiero adelantar a allá las estrategias que la estrategia número dos en medellín distrito especial de ciencia tecnología e innovación que ahora dejémosle un capítulo aparte pero con enra enran y los que oyen el podcast lo saben que enran ha venido diciendo mucho o todo todos en el podcast mejor que medellín no necesariamente es código que medellín también es contenido y lo del capítulo que se hizo pues con only fans y también hay que buscar y te sugiero para este podcast pues algunos de los artistas traigamos lo que vea que entendamos qué pasa en medellín qué grabaciones estamos haciendo en medellín y cómo podemos potenciar este dato alguien me lo dijo no lo puedo verificar pero lo voy a decir de una manera un poquito irresponsable porque no estoy seguro pero me decían que hoy en día se están grabando más cortometrajes en medellín que en los ángeles yo no sé si eso sea cierto hay otro dato que es interesante y es que en medellín se está produciendo más música urbana que entre nueva york y los ángeles así es así es ese dato real eso es brutal no es brutal si eso es dato real y es de hecho de hecho hay el caso de un ejercicio de la casa spotify que se hizo en donde se adecuó un espacio solo de música urbana y fue el primer caso desarrollado por spotify por la marca spotify en el mundo se hizo en medellín solo de eso impresionante fantástico fantástico entonces incluso hernán con todo lo que hemos venido hablando de esta presentación pues ya yo la hicimos hace como mes mes y medio pero lo que hemos venido hablando de vainas lo que hemos venido hablando de las criptomonedas de pronto podríamos aquí está comprado muy bien como como medellín pues capital también de de cripto corrensis y medellín headquarter y si lo unimos con ahora les voy a hablar de lo del centro de la cuarta revolución industrial con una idea que hay ahí que yo considero que es muy potente pues ahí tendríamos también otra vertical muy poderosa y también con mucha profundidad en potencial a ver gustavo yo me quiero devolver un poquito en lo de capital talento simplemente como cuando yo digo que no somos buenos para código no lo estoy diciendo desde un punto de vista antipático creo que una de las cosas que aprendí de estar tanto tiempo por fuera viviendo en san francisco es que cuando los pensamientos son derivados de desde principios básicos o sea first principle thinking casi siempre uno es más acertado en los buenos resultados que cuando el razonamiento está hecho por analogía para ser bueno en código gustavo uno tiene que ser muy bueno en matemáticas en matemáticas y uno y uno y uno donde se producen las grandes los códigos buenos o sea porque un palantir pasa en eeuu y no pasa acá es uno de los india israel pero mira lo que estás pero mira lo que acabas de decir para ser bueno en matemáticas si usted no sabe si son buenos en matemáticas entonces piensa en lo siguiente miren esos cuatro países que usted acabo de describir varios todos tienen reactores nucleares o no claro porque no tendremos reactores nucleares en colombia pero porque hace pensar porque para eso se necesita un grado de conocimiento bueno bueno en matemáticas entonces la gente simplemente por pegarse a la tendencia de la moda hacen unos esfuerzos que no que no son consistentes con la cantera de lo que estado de lo que existe ahí hombre si se puede escribir el código no existe lo quiere hacer a gran escala tiene que tener un background matemático de gran escala y nosotros no lo tenemos en lo primero que todo no lo tenemos en el país y tampoco lo tenemos en esta ciudad pero que si tenemos que es muy bueno pues es muy fácil mire mire la calidez con la que la gente habla aquí con la que se comunique mire esa especialidad de nosotros para echar cuentos entonces para nosotros componer cantar generar contenido nos es mucho más fácil y lo podemos agradecer a una escala infinitamente mayor que pues que escribir coño y si no me creen entonces miren los top 100 resultados de spotify cuántos son artistas nacidos y en esta ciudad entonces a eso me refiero yo uno tiene que ser pues uno tiene que saber de qué están hechas las canteras de uno para nosotros para uno construir sobre esos minerales y esas y esas fuentes que hay ahí lo otro es hacerle mucha fuerza y por eso digo que uno tiene que pensar por su principal thinking hombre si fuéramos buenos para crear código a escala entonces dónde están los reactores nucleares en en colombia no hay pero si no están en iraquí no es una función y no es una cuestión de tamaño miren que lo tiene israel lo tiene la india lo tiene rusia lo tiene francia lo tiene alemania lo tiene eeuu pero en los otros países que todos dicen no es que va a competir con código si a mí me gusta ese ejercicio yo sé que lo está estirando uno un poco pero pero si uno lo lo analiza y lo va digamos que después lo va discriminando de pronto aquí hay un punto que es muy cierto y entonces yo preferiría si yo fuera inversionista yo prefiero por ejemplo y me van presentando esto me gusta el de anti me gusta el de creación de contenido no me gusta el de código porque por lo que acabo de escribir entendido perfectamente y cuando te devolviste como decías pero no la aclaración es muy válida no es que no podamos escribir código pero si queremos tener ese alfa del que estábamos hablando desde el principio del podcast para ese alfa requerimos pues unas competencias que de pronto todavía no tenemos desarrolladas en la ciudad correcto así es el tercer pilar es agrotec hombre acabamos como ciudad de recibir unos inversionistas importantes que compran a nuestra compañía productora de alimentos y que quieren pues o por lo menos lo que hemos sabido es que pretenden pues tener suministros pues para sus países etcétera pero tenemos a antioquia son somos siete millón ocho millones de habitantes tenemos todas las tierras que sofisticamos con tecnología y volvamos la despensa de colombia y el mundo de latam ustedes saben pues todo lo que se ha venido haciendo con el aguacate que que hoy en día en cultivo de aguacate pues creo que ya somos los segundos después de méxico entonces hay ahí un te cuento una anécdota cuando yo estaba en méxico visitando las compañías para levantar capital va a ser alianzas con esta pb la que se llama y chas pues donde trabajaba antes di con una que se llama en méxico pues que es de las compañías de alimentos más grandes de méxico herpes o grupo herpes y me decía no nos podemos reunir en méxico o si quieres en medellín y yo porque en medio no porque tenemos unos cultivos de aguacate gigantes en medellín y la semana pasada hablaba con otro también otro amigo del chat jorge jorge campuzano la cantidad de aguacate que exporta y que mueve pues él no lo cultiva pero la cantidad de aguacate que sale de esta tierra es impresionante con una grandísima ventaja que nosotros tenemos más cosechas durante el año que la mayoría de los países entonces si nosotros deberíamos ser una despensa es que no existe ninguna razón para que nosotros no produzcamos más alimentos que holanda y holanda es como el segundo tercer productor de alimentos en el mundo y no tienen tierra o sea son pantanos inundados controlados con dique entonces si esa gente tiene la tecnología para hacerlo pues porque nosotros no podríamos adoptar esa tecnología para hacerlo a escala y que nosotros pues a mí ya vimos lo que pasó los árabes porque hicieron la inversión en en las compañías pues de en nutresa y todo es claro que es que la seguridad alimenticia es un tema puedes que sí o sí los países tienen que tener uno es estructural es fundamental entonces porque como casa decir nada apropiemos a la tecnología volvamos mucho más productivos y generemos pues ya un pilar con esta visión que es una internacionalización pero también económica con la producción de todos estos alimentos que tenemos todo el potencial y la capacidad voy a pasar un poquito más rápido porque es que ahora siguen las estrategias y ahí creo que nos vamos a entusiasmar industria creativa y entretenimiento ya lo hemos hablado hemos visto pues el potencial que tenemos ya lo dijiste hernan pues cuantos en los primeros niveles de spotify son cantantes colombianos y de esta ciudad entonces hay un potencial inconmensurable que estos artistas han venido desarrollando sin que haya habido ninguna posibilidad de que nosotros como sociedad los acompañemos los apoyemos los incentivemos o encontremos que necesitan que les hace falta para que sea mucho más potente entonces cuando uno ya puede hacer un acompañamiento de esto pues lo único que podríamos prever es que vamos a tener pues un crecimiento mucho más importante en esa industria que no es nada despreciable es una industria muy importante con unas facturaciones muy significativas en cada uno de estos artistas que tenemos esto de la población atraída yo lo había inicialmente lo hemos puesto como lo de los nomás digitales ya lo han mencionado aquí varias veces pues que medellín es la ciudad número uno per cápita en el mundo hoy salió en el colombiano precisamente que estamos dentro de las tres más deseadas por encima estaba en ciudad de méxico y buenos aires pero no me acuerdo exactamente pero lo que sí es una realidad es que estamos teniendo una cantidad de personas no más digitales que han venido a pasar unas temporadas a trabajar desde medellín y no hemos hecho nada alrededor pero eso lo voy a dejar para la estrategia pero aquí yo lo que dije es bueno porque no definimos un porcentaje el 1 el punto 5 el 5 el número que queramos definir de la población que vamos a hacer una población atraída población con talento que vamos a atraer porque medellín se va a volver un imán ya lo es pero lo vamos a profundizar donde la gente quiera venirse a estar aquí y esas personas con talento los vamos a recibir los vamos a ayudar a que tengan un soft landing en esta ciudad y en esta región y como tal que sigan se inserten en la sociedad y produzcamos aún más talento con personas pues que sean capaces con información con conocimiento y que los traigamos entonces es un porcentaje todavía no hemos definido indicadores pero es ese otro pilar pero hay hay que rompo un minuto gustavo porque quiero darles contexto también a la gente y es por por eso me imagino que se está hablando del tema de vainas porque pues si es una población flotante y estamos en boca de ser pues nómadas digitales pues la manera más fácil de mover el dinero siendo nómada es a través de las criptomonedas y eso es una ancla muy poderosa claro si quieren ahora en la estrategia del centro de la cuarta que lo tengo ahí con gtmc hablamos pues los que creemos en las criptomonedas como algo inaplazable y muy potente pues estamos convencidos de que eso solamente va a ser facilitar transacciones y agilizar todo lo que sea transferencia de valor a través de un mercado distinto finalmente Medellín Art City pues hombre tenemos el Museo de Antioquia tenemos las esculturas de Botero tenemos el Museo de Arte Moderno como crear ahí un entorno que recuperemos esa parte del centro donde está el Museo de Antioquia que veamos todos estos edificios que están alrededor de esa estación del metro cómo hacemos ahí un gran corredor y empezamos a que nos pongan los reflectores de las personas que están involucradas con el arte a empezar a mirar en Medellín eso hay que trabajarlo más ya he venido hablando con los miembros de la junta del Museo de Antioquia vamos a mirar también con los del Museo de Arte Moderno a ver qué estrategias podemos hacer para conectar y estos son básicamente los pilares fundamentales Darío si quieres pasar por favor de lo que hemos visto como internacionalización entonces aquí vamos a hablar ya de las estrategias es esos pilares que con qué estrategias vamos a aplicar para lograr que todo porque eso es para todo Medellín para todo Antioquia que cada una de las personas que podamos incentivar con esta conversación pues se vean yo levanto la mano yo quiero hacer esto y que empiecen a funcionar y a rodar independientemente muchas cosas que vayan pues como con esta alineación lo primero es esos conceptos de la Antioquia emergente que tocamos un poquito al principio que no quiero y creo que no vale la pena que profundicemos en él pues porque ya hicieron un podcast precisamente con el que lo generó entonces pero es rescatar de ahí esos elementos poderosos lo de la industria del entretenimiento que ya está dentro de los pilares que acabamos de ver lo de Antioquia como un país pequeño que ya lo hablamos etcétera y hay mucha contenido el long tail tenemos una tradición industrial en Medellín y en Antioquia tenemos personas que están entrenadas que han estado entrenadas entonces cómo volvernos esos proveedores que produzcan valor agregado en la industria para proveer a eeuu esas necesidades que al mover sus plantas desde China se pueden hacer el punto número 2 Hernani Darío y Gordo que ya está por aquí yo creo que es una de las oportunidades más grandes que tenemos Medellín distrito especial de ciencia tecnología e innovación ya el distrito está creado y hay una ley reglamentaria esa ley la propuesta mía es que la estudiamos bien porque lo que yo quiero proponer es que Medellín el Valle de San Nicolás y el Valle todo lo que es el occidente yendo hacia Santa Fe de Antioquia sean tres niveles y sea un big sandbox donde podamos hacer todo tipo de experimentación y generación de conocimiento que hoy por normativas de los países y en Colombia no estamos exentos de ellas por ejemplo el tema de los drones pero hay que pedirle permiso al aerocivil pero en todos los autónomos vehículos pero hay que pedirle permiso al ministerio de transporte porque eso no está regulado yo digo nosotros podríamos tener autónomos vehículos de Hernán tú dices en San Francisco y no sé cuántas veces habrás ido en un tesla de palo alto a San Francisco con el autopilot pero ese mismo algoritmo lo ponen a que vaya del parque de río a la plaza del poblado y choca siete motos etcétera no es cierto entonces necesitamos algoritmos apropiados para estas regiones que no solamente Medellín y Colombia sino toda América Latina y también el sur de Asia pues el tráfico es tan desorganizado no le quiero poner adjetivos pero es tan similar en Vietnam en Indonesia todos los rick shows las motos las bicicletas no hay algoritmo pero sabes sabes que a mí todo me gusta como empezarlo por un dominio pero ese Medellín sandbox me parece o sea es una muy buena propuesta porque al uno ser en el sandbox entonces quiere decir que es donde están pasando y haciéndose los experimentos ahorita que estaba en San Francisco y yo ya veía estos huevos pues recogiendo a la gente o sea es muy impresionante que lo recojo en un carro sin chofer ya eso es dice a qué horas empezó esto a moverse y ustedes se imaginan por ejemplo pues es que estos carros para que sepan cómo cómo el manejar tiene que meter uno por las trochas y las carreteras no marcadas que acá para que hagan para que terminen de hacer su su sandbox entonces sería buenísimo si se imaginan el impacto uno era un huevo o ver un cruz pero ya caminando por por Medellín o empezar a ver pues siempre siempre por ejemplo entonces Amazon hace de libre y con drones y los tiene que hacer en en Australia pues donde no hay densidad donde no hay densidad pues de personas habitando simplemente pues para testear pues todas esas cosas pero uno empezar a ver todos sus experimentos de cosas nuevas que no aún no son masivas cómo pone eso a soñar a la gente cómo pone eso a soñar el el estudiante que está saliendo del colegio de privado público dice hombre es que yo sí quiero estudiar y quiero aprender es de esto porque lo estoy viendo pasar en mi ciudad el impacto sería de un de una escala bastante significativa porque le abre el apetito y la curiosidad de del estudio a la gente cuando ves que en san francisco del betegos que 11 si uno si uno está caminando en esa ciudad y usted ve el dron lo vimos también no sólo lo vi también ahorita en miami caminando por rico el droncito que que hacen los deliveries entonces una cajita con una banderita caminando porque vaya a llevar el domicilio esa vaina impacta y entonces uno digo que va a estudiar uno va a estudiar los que están construyendo eso o va a estudiar cosas convencionales entonces muy buena esa idea de medellín sandbox o algo que tenga que ver sandbox más la palabra medellín sería buenísimo ya tenemos dos dominios ya tenemos dos dominios ahora con cuántos dominios terminamos ágale siguiente dominio entonces lo de medellín distrito especial es una cosa de una potencia inconmensurable que tiene pues aquí podemos hablar también en medicina en todo entonces yo creo que esto le tenemos que sacar todo el recorrido y no solamente hernández y darío y gordo la apropiación de la tecnología o la pul el pulimento de los algoritmos pero también la generación de la normativa sabemos que los estados están absolutamente atrás y no hay normativa porque ni siquiera entienden las tecnologías entonces podríamos ser también un emisor de normativa desde el punto de vista de cómo se debe regular cada una de esas tecnologías cuando empiezan aplicar ahí ahí voy a tirar mi puñita con otras cosas no o sea no hay normativa porque no entienden la tecnología y eso es una de mis grandes críticas cuando veo todas esas entidades que promueven tecnología y de una de las juntas directivas y de uno los que las dirigen yo está esta persona jamás ha construido nada en tecnología jamás ha levantado capital jamás ha hecho empresa y sin embargo son los líderes después de la tecnología yo soy un poquito escéptico por no decir que le tengo total desconfianza a digamos no voy a decir el nombre pero entonces digamos que hay una una institución en color así y entonces son los ex argos o los ex pan colombia a mí mismo muestre me un ex palantir muestre me un ex facebook que juguen en las juntas directivas de las compañías muestre me cuánto capital en bencho ha levantado en su trayectoria y entonces uno dice a entonces es de esta vaina si sabe que lo otro pues son un poquito pues como pues hernano perdón de verdad un gustado una pregunta pues no sé si se pasó algo pues como para que nos ilustres silicon valley son empresas privadas que se crearon pues en el silicon valley no ellos ellos nacieron como empresas privadas y después la norma se fue se fue acomodando a ellos o la norma existió para que ellos se acomodaran a silicon valley hay hay una hay un entre otras pues es la gente una de las cosas que menos entiende es la connotación de silicon valley silicon valley pues es para arrancar es simplemente el corredor que existe desde san jose hasta san francisco y entonces en ese corredor pues que es la 101 la 280 se empezaron a parquear las diferentes compañías desde intel apple yahoo ahora con todas las gracias y silicon valley pues fueron nuestras compañías de pequeños emprendedores entonces entre otras california siempre ha sido un ente muy emprendedor desde que él tuvo la fiebre del oro y entonces entonces se fue toda la gente a buscar fortuna y ahí nació levis y nacieron un montón de cosas y siempre ha habido digamos que ese afán o ese apetito de riesgo y de creación de tecnología pero una de las cosas que tiene san francisco que es importante al crearse toda esta tecnología es que está y ese es un podcast de una conversación de bill gurley que es de benchmark capital que fue el primer fundador de de uber y dice la razón por la que silicon valley funciona es porque está a 2500 millas de washington qué quiere decir esto ya está tan alejada de la burocracia que ellos proponen el desarrollo de las cosas pero mejor dicho ellos no piden permiso piden perdón y después van mirando cómo se van ajustando por ejemplo ellos dicen vamos a inventar un carro autónomo y no sé que venga la gente que después de que van el carro autónomo vienen a ver entonces cómo lo regularlos entonces para responderte la pregunta o sea uno tiene que crear ese sandbox donde están pasando cosas para que sean los gobiernos los que nos alcance porque si uno se pone a esperar no a que le hagan la norma pues usted usted cuando no además porque pues el que conozca pues la teoría de sistemas un sistema siempre se mueve a la velocidad más lento y no nos podemos mover a la velocidad del gobierno porque el gobierno siempre va a ser pleno entonces el emprendedor dice no 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 yo propongo la velocidad y después miro a ver qué pasa pues es un poquito pues como un juego un juego de eso era pues como para 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 mirar pues porque si se ponen a esperar los gobiernos no no llega uno a ningún lado pues no nunca no 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 jamás esperar gobiernos jamás listo gracias así es si la normativa viene detrás después de que se genera la tecnología entonces pasando el tercer punto que es capital creativo entretenimiento pues es mapear a nuestros artistas es ver qué necesitan es ver en qué están como los como acompañamos este desarrollo tener centros de generación de contenido yo creo que hay el perpetuo socorro pues está en claro ello para mí va a ser el nuevo centro de medellín y un centro creativo con una propuesta de cultural muy importante donde podrán confluir en pues tanto el norte como el sur de la ciudad interactuar en un entorno muy amigable yo soy pues un convencido de lo que las potencializadas potencialidades ya físicas del perpetuo socorro entonces podrían haber estudios de grabación de al en el podcast está está otro amigo que tiene un estudio y el estudio es de lo más bacano con ese fue el que dice el canal este de doremila pero me estás haciendo pensar gustavo que el próximo el próximo no el próximo dominio es pues como sabes que me están dando ganas de invertir en estudios de grabación o apuntar a camilo cuánto vale un estudio y luego pone unos estudios darío los renta o no como el bien de estudios o sea si estamos teniendo todo eso entendería existir diferentes estudios y no y no necesariamente tiene que ser un estudio físico en estos días le preguntaba beto me dice viste cuántos contenedores pendientes de aterrización tenés vos ahí entonces uno podría hacer unos contenedores móviles o sea unos carros móviles por toda la ciudad y entonces estudio para grabar estudio para only fans estudio para un montón de cosas creación de contenido cuando usted ya empieza a ver los carros móviles en vez de ver esas vallas promocionando cigarrillos y no sé qué cosas móviles pues estudios donde la gente está creando contenido entonces imagínense el impacto usted viendo eso por la oriental estoy viendo eso por la normal usted viendo eso por robleo hay ahí en este momento están creando contenido y lo estarán subiendo a youtube lo estarán subiendo a tick tock lo estarán subiendo spotify donde lo estarán subiendo entonces la gente dice no es que ya hay un formato con micrófonos con buen con buen audio con buen pelón con buenas cámaras donde se puede crear ese sería ese es un negocio que por ejemplo ese negocio darío tiene mucho más sentido en hacer una inversión en estudios móviles en una ciudad como medellín que dice hacer estudios móviles qué sé yo a no recibir es que en rusia pues si tiene mucho más sentido no tiene sentido tenemos que pensar en un nombre para los estudios móviles pero creo que sería un hit pues va a crear diferentes cosas si piensas de contenido sin duda sin duda hermano darío pasamos la firme no para adelante bueno entonces yo lo que digo es que no podemos pensar la internacionalización de medellín y de antioquia si no tenemos un aeropuerto absolutamente fuera de todo contexto y ahí digo yo yo o el de beijín que es el último más grande y más tecnológico que se ha construido o aún mejor cuánto vale yo no sé no me importa lo que valga para ser un aeropuerto absolutamente contundente con toda la tecnología con todas las posibilidades que sea la puerta de entrada de todas las personas que llegan a la ciudad y hoy no lo tenemos eso es fundamental no sé hernán te veo ahí como con ganas de decir algo no es que estoy totalmente de acuerdo pues es que si no tenemos puerto no llega no llegan los barcos pues no nos llega el insumbre y no se puede hacer este aeropuerto actual lo podemos dejar para low cost todas las aerolíneas que se puedan operar desde ahí y hacer una nueva terminal absolutamente contundente y pensar en tres pistas en la región de pronto lo de la herrera yo creo que eso hay que sacarlo aquí y ver en el la herrera que se puede hacer y tener otra pista en otra parte puede ser por ejemplo donde también los estudios de factibilidad hace ya 30 años que se hicieron era uno de los sitios más apropiados que era en vallano de ovejas en el valle por el lado y ahí entonces conectamos también la proximidad para que los que tengan que ir ya al valle de san jerónimo y todo lo que ahí se ven a aceptar nuestras industrias pienso yo o que tengan que ir a urabá pues que tengan una llegada distinta y mejor segundo internet ustedes saben pues que es que este es otro canal de infraestructura fundamental y con el rán hemos hablado hombre pues venga pues ya busquemos estratégicamente con los argumentos contundentes a él o moz o a quien sea en starlink y cursa antioquia yo tengo una propuesta de esas absurdas pero a mí me gustan las absurdas porque la gente crea memoria sobre ellas vender el edificio de ruta n y con esa plata hacer la inversión para que todo antioquia tenga starlink y listo usted cuánto cuánto porque es que mire a mire cómo piensa la gente la gente piensa en unos ladrillos y dicen en estos ladrillos hay o no hay retorno para que los ladrillos de ruta n no hay retorno esa es mi opinión personal cuánto retorno habría darío si uno brenda como internet de buena velocidad con la mayor distribución o sea cuánto vale el edificio de ruta n no tengo ni idea pero pues eso nos tapa mucho internet a muchas personas cuánto contenido se generaría cuánto código se podría escribir cuánto acceso a arbitraje en plataformas como amazon shopify le daría a toda esta ciudad cuánto dinero se generaría simplemente por por cambiar un activo por la autopista y el puerto más grande que es el de la información con starlink y cómo nos mirarían las otras ciudades las otras regiones y siempre es que estos paisas miran a qué hora a qué hora si usted mira usted caminando por medellín y mirando todas esas enteritas además que tiene otro otro gesto que es pues claro se imagina uno llegar a estar link y decirle oiga voy a comprar 100 millones de dólares 50 millones de dólares en estable en los mosquera pero y en esa ciudad que pasa no está conectado hombre que están haciendo o sea sería un caso puede de un tamaño pues tiene que ser una idea lo que tiene que ser absurda porque si no no vale la pena hay que pensar diferente para lograr resultados diferentes no hay ninguna discusión y el tercer pilar ahí es lo de antioquia bilingüe nosotros realmente nuestra población todavía no tiene un nivel de inglés con el que se puedan comunicar efectivamente en los diferentes escenarios donde se va a requerir y es mejorado mucho pero mejorado mejorado pero eso pasa por la señal ética de la ciudad eso pasa por muchas cosas que todavía hay un camino por recorrer eso de señal ética eso darle doble clic ahí gustavo porque me parece interesante eso que estás diciendo pues yo lo que digo es que pues no vamos a cambiar toda la señal ética de la ciudad porque eso es una inversión muy grande pero cada vez que tengamos que reponer o mejorar pues que ya todo lo que vamos a señalizar tiene que ser bilingüe tiene que ser español inglés para que las personas se sientan cómodas yo sé pues que hacemos ways y tenemos pues otras herramientas pero de todas maneras tener la ciudad ya señalizada bilingüe es un paso más a esa visión de internacionalización que queremos dar sabes que es un ejercicio de la foto ahí está en la foto del aeropuerto a check-in hall sabes que es un ejercicio que parece muy sencillo pero me parece que es de un grado de importancia mucho menos ahorita que decían en inglés si uno quiere ser si uno quiere ser mesero en uno de estos restaurantes en la zona rosa de después del poblado yo antes hace 15 años no preguntan pues yo creo que en la hoja de vida de usted sabe inglés la diferencia entre uno que sepa y no sepa es que estos gringos ni siquiera hacen el esfuerzo hablar en español ellos sólo hablan en inglés estamos de acuerdo yo estaba en café de dragón en estos días y o sea hello please bring me sporting water y los meseros ya responden en inglés me parece muy bacano claro eso es parte de la transformación hay mucho camino por recorrer pero estamos de acuerdo pues que de hoy si miramos a 10 años atrás del salto ha sido también cuántico casi porque pues todo lo que es este entorno del poblado pues definitivamente hay un avance muy significativo en el bilingüismo sin duda alguna bueno entonces continuando con la internacionalización y cruzándolo con todos estos otros pilares que fueron los primeros que vimos volver a medellín un muro de buros o sea traer los operadores más importantes de eventos en el mundo que vean a medellín como un punto donde les podemos acompañar y organizar todos sus eventos de tal manera de que no es un evento al año sino que una compañía de esas puede traer 20 30 40 eventos al año y el impacto acaba de pasar el concierto de rv de medellín estuvo absolutamente colapsado ustedes lo saben las tarifas de los hoteles se multiplicaron por dos y hasta por tres durante esos tres días que la ciudad estuvo completamente transformados entonces casi que uno de los objetivos tendría que hacer que hiciéramos eventos si no mensual quincenalmente eventos importantes de incluso no sólo culturales deportivos claro activos fútbol baloncesto no sé ahí por ejemplo esa es parte de las ideas que tiene wilder de convertirse a action black en un polo de ese tipo de eventos entonces pues escucha que es porque no la próxima final de la copa libertadores sea en medellín ojalá ojalá afuera pero hay que trabajar lo y eso hay que arruinar y pues hay que traer darío a estas compañías que son las que organizan estos eventos para que realmente les pueda mostrar se de unas personas que han venido hablando para eventualmente fórmula 1 medellín o cuál es el segundo que yo no me acuerdo pero hay otra que no es tan importante como fórmula 1 porque también es de atrae un público masivo bueno no me acuerdo pero se está trabajando en eso y todas estas confluencias todas estas actividades a través de estas estrategias basadas en los pilares que les dijimos pues yo creo que si ponemos un indicadores y miramos dentro de 10 años si logramos incentivar estas es el desarrollo de estos temas tendremos una ciudad totalmente transformado yo ustedes vieron pues yo ya le disparé a la gente de la fundación de solana y les dije yo quiero que break point 20 24 sea en medellín me dijeron pues ya está asegurado para singapur pero al 20 25 me dijeron pues conversemos y pues ya entonces eso empieza a ser de otro calibre porque esos son 2000 plus desarrolladores de alto turme que hablando sobre una de las tecnologías nacientes pues que son de las más curiosas entonces que se que se queden que se queden tres de los 2000 que se queden viviendo entonces empieza uno a entender negocios de otro tamaño y de otra velocidad con unos múltiplos muchos más grandes que los negocios tradicionales que estamos acostumbrados a ver pues en esta en esta ciudad sin duda el sexto punto es antioquia como país y establecer relaciones directas desde ya con antioquia israel antioquia asia y empezar a generar hay unas dinámicas directamente manejadas por nosotros con con estos países ya hemos venido avanzando ya con antioquia israel hemos hecho unos primeros conversaciones y contactos y no hace todo el sentido además vuelva lo que hablaba al principio es que somos 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 separditas o sea es que hay una hay una conexión ancestral en muchos sentidos muchos de los comportamientos de los antioqueños son son de israel siendo eso y mucho y petro y petro todo antirra es que ese también es anti antioqueño entonces estamos conectados no hay discusión no hay discusión es que no hay capas de aguantarme las las puñitas son no también no las deje de echar en el que se le pone pimienta a la zona pero pero ustedes se imaginan yo lo hablaba con gustavo en este momento donde antioquia como región le le diga a israel que necesita ya que necesita señores no me preocupe son unos mensajes muy potentes muy potentes voy a esto es una anécdota un poco aparte hace unos años no hace unos años no recordemos lo que hubo el accidente que hubo del avión cerca del aeropuerto con con el equipo de fútbol de brasil y en una conversación que tuve con con la gente de brasil posterior a ese evento o sea casi que era o sea eran unas demostraciones de afecto de amistad de cariño cerré el negocio porque les dije que yo era de me cosa porque se dieron cuenta que yo era de medellín o sea había un agradecimiento en lo que lo que había hecho medellín con con ese accidente unas conexiones de una cosa y se hizo solo porque yo era de medellín y de antioquia y había ocurrido eso es que somos seres humanos y la emoción y todo este tema de sentimientos prima muchas veces en las decisiones por favor bueno y los que han estado en el ecosistema israel de innovación y startups pues espero estén de acuerdo conmigo que la filosofía la idiosincrasia la recursividad de las startups en israel se asemeja mucho a la idiosincrasia no es a que ya lo dijo darío pero eso ya ha aplicado en un ecosistema potente ellos serían pues sin duda alguna uno de los a seguir que tendríamos nosotros aquí en medio de general cular eso me encanta entonces dije que les aplazaba esto para ponérselo aquí lo de los nómadas digitales hombre vamos a un estado si hay cuatro mesas donde están unos señores de bermudas tomándose un capuchino nómada digital y no sabemos ese señor si es cfo de cualquier compañía se o de otra y yo lo que ellos tenemos que primero crear una así sea virtual lo que sea pero una plataforma o agencia o oficina como lo queramos llamar que le facilitemos la llegada de las personas a la ciudad todos que los mapeamos entendamos los señores cuáles son sus experticias y tres estoy seguro que si les damos la posibilidad de que se conecten con el ecosistema pues van a estar también muy contentos porque estarán aportando y algún negocio también podrán crear entonces el mapeo de los números digitales el entendimiento de sus necesidades que ya se ha hecho algo al respecto y la inmersión o la conexión de esos nomás digital con el ecosistema local yo creo que es una tarea que ya se ha hecho cosas no como acuerden que la premisa que les dije al principio es no vamos a a inventar y a descubrir el agua tibia pero si es a potencializar varias cosas que ya se vienen haciendo potenciar y articular estrategias existentes y crear otras hombre yo no sé si ustedes saben pero georgia tech el georgia institute of technology de atlanta que es una de las 10 ivy leagues de los eeuu y hago aquí les cuento que en la semana pasada estuvimos con unos altos directivos de georgia tech y me dieron dos datos que yo no sé si ustedes saben pero que yo no conocía uno georgia tech y emory que la otra universidad importante de atlanta juntas son más grandes que stanford y dos el presupuesto de research de investigación de georgia tech es más grande que el de maití es cierto pues me lo ratificaron pero entonces es una universidad potente muy grande y georgia tech decidió por una endowment de un donante anónimo que le donó dos millones y medio de dólares para hacer un centro de innovación y emprenderismo en américa latina y después de hacer un asesor por muchas ciudades llegaron a la conclusión de que el sitio era medellín pues llegaron buscaron a los egresados de georgia tech que estaban por aquí en la ciudad ya les dije que soy egresado y nos dimos la tarea de que georgia tech se viniera para medellín ya lleva seis meses funcionando con muy buenos resultados y a la fecha les cuento que han venido 20 miembros del faculty de georgia tech la mitad ya está diciendo que se quieren venir a ver el networking de georgia tech y todo lo que eso significa implica tenerlo aquí al tiempo una con videoconferencia del director de georgia tech medellín presencial y desde atlanta hablando de temas de cyber security que se les voy a tocar enseguida cuando se hable del centro de la cuarta reunión pero eso antes era exótico eso no existía ya tener una entidad institución de de esa trascendencia de esa proyección sentada en medellín es un es un plus inconmensurable gustavo te quiero comentar perdón que te interrumpo pero es que lo tengo que comentar porque veo lo de visa para nómadas y ahí te va a otro país pequeño y gran y que ha tenido una transformación espectacular a través de la tecnología que es estonia estonia cuando termina cuando se cae el muro de berlín posiblemente sea haya sido el país más corrupto y más digamos más atrasado de toda la cortina de de la unión soviética y ellos deciden volcar todo su proceso de transformación a través de blogs en puro blogs en para poder transparentar los ejercicios del estado y ellos son los pioneros en y todo el tema de 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 del 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 y el pasaporte o de la de la digitalización de las visas pero sin ser exactamente cuando sea cuando de gran bretaña sale de la unión europea estonia o por lo menos la forma de poder estar conectado con la unión europea por parte de los empresarios o emprendedores de gran bretaña es a través de la ir resident de estonia que es una maravilla y es un caso de estudio interesantísimo y que yo pues personalmente incluso la active y fue muy sencillo entonces eso conectado a todo lo que estás diciendo donde antioquia logre tener ese proceso digital y de esa manera pues eso es una maravilla verdad vos sacaste esa y residentes de estonia que que has hecho que beneficios tenés con eso a llegar y decir hombre porque no copiar eso también aquí los beneficios el primer beneficio es que podía activar una compañía inmediatamente en estonia y eso me permitía entrar a la unión europea como empresario como pues como como compañía de 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 desarrollar allí como lo lo otro lo otro es que me permitía activar una cuenta bancaria yo podía facturar y podía cobrar en euros pero incluso estonia proponía que se fuera a través de las criptomonedas de hecho es por donde más digamos desarrollo han tenido muchos nómadas digitales utilizan la ir residen para activar negocios a través de créditos no es una eso es un caso espectacular es un caso espectacular lo tenías aquí te cuento barrio que la andy hace como cinco años trabajo al director de la agencia de internet de digitalización de estonia que ama martin cabez yo me acerqué a él y estuve visitando estonia y estuve viendo todo lo que tenían allá y realmente es un país relativamente pequeña población pero es la mejor forma de ver la digitalización tecnológica del ciudadano la interacción con el estado de la manera asombrosa es hermoso es hermoso y creo que tiene los mejores internets que en el mundo puede que tengan huecos las calles pero internet es perfecto siempre darío yo tengo entendido pero ahí sí para que lo analice lo busquemos que no estoy seguro que al contrario lo que dijiste estonia era donde hacían todo el tema satelital y espacial de la unión soviética y que por eso hay tanto afinidad o cercanía con la tecnología pero es posible no no es posible pero 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 digamos la corrupción era rampante eso sí era un tema complicado entonces es parte que quiero soltar una ahorita que es que que si es tecnología satelital otro punto que deberíamos hacerle fuerza pero esto pues vos sabes que cuando este último el último cohete después de mosca semana pasado el que sí pero ustedes saben que mientras más cerca esté un lanzamiento de cohetes a la línea ecuatorial más barato es mandar los cohetes correcto ese papá que tiene colombia que no tiene eeuu está más cerca de la línea ecuatorial eso es otro papayazo que deberíamos aprovechar y la guayana el único pero son franceses los cohetes no es correcto no son entonces deberíamos aprovechar también esa proximidad con la línea ecuatorial para llegar y decir oiga y si nos contamos eso en el chocó no claro primero tenemos que tener internacionalizar la ciudad y el departamento en urabá o en cualquier parte se puede poner yo diría pues que lo más cercano sería lo más sur de antioquia pero bueno es una muy buena idea hernán porque es que lo único que nos va a poder permitir transformarnos es atrevernos a pensar en grande y la única manera de llamarle la atención a los morreres si hacemos un negocio grande con starlink ahí si llamamos la atención la forma más rápida todo está conectado bueno hay que pensar en grandes yo creo que es uno de los mensajes más importantes que quisiera que dejemos aquí y en el punto 8 también tenemos el centro de la cuarta revolución industrial de medellín y acuérdense que eso fue pues con el foro económico mundial y se ha venido estos últimos cuatro años no han sido los mejores pero sea las tecnologías que decidió el centro que iba a trabajar era inteligencia artificial iot y blog que es son tres tecnologías yo sí he defendido que deberíamos hacer un proyecto muy grande en todas las tecnologías que impacte y lo cuarto que se está hablando con el actual director del centro es cyber security yo no tenía este dato me lo dieron esta semana para el 2030 la tan va a requerir 10 millones de personas entrenadas en cyber security no hay 100 mil no hay 100 mil en la universidad y pues es que hablaban los que estaban ahí en la mesa y gusta y una cosa y esa matemática está inclusive mala porque la gente no ha calculado la velocidad exponencial con la que está creciendo mientras más hay más problemas de cyber security de acuerdo ya ni siquiera no le han no le han metido ese factor en esto la razón entonces nos propusimos vamos a ver si lo logramos que la de ella con georgia tech estamos de pronto hablando con alguna universidad israel que complemente algunas capabilities que no tuviéramos a través de georgia tech y de la de ella unos programas modulares cortos que salgan muy pronto capacitados y que sean escalables para tener personas me fui no existe seguimos te escuchamos gustavo aquí se me fue entonces como la imagen y tener personas que vayan haciendo módulos de tres seis meses y que sean productivos e inmediatamente terminen los cursos o sea que el tema de saber security que yo digo que es que si hay verse cute y requiere desde uno en su gmail hasta la corporación más grande y lo del hansom ranzón no sé cómo es que se dice la palabra hernán de la captura de información y todo lo que implica hans no no sé fransom joarever pues están dando cada vez más y arrancó que malware y ransom exacto entonces es una necesidad me contaban que hubo un intento de hackeo y pm y pues que son compañías de otras partes porque aquí no tenemos de que se nos congeló así se nos fue mientras que se cayó gustavo sí 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 mientras que vuelve gustavo cuántos dominios van hernán muchos hay mucha idea aquí estaba pensando en el de nómadas medellín pues yo creo que más de un gringo pues ya se avispó y tiene comprado pues el de los nómadas porque yo se me imagino que todo el mundo necesita de alguna forma pues un punto de entrada aunque yo creo pues que en todos los gringos todos terminan cayendo en todos estos cafés y en los cafés pues yo me imagino que el negocio pues de de tours guías conexiones pues ya está como establecido ahí entonces no hay ningún ningún tipo de problema a ver hoy hablando pues de todo esto mira que cada vez que hacemos un podcast siempre debemos y cuando hay gente de medellín siempre tenemos estos problemitas de conexión el internet de nosotros no es bueno no es bueno el internet bueno y ha ido empeorando la verdad se ha sentido peor en en los últimos años es que yo creo que es que las las compañías no están invirtiendo por temas de infraestructura y todo eso es posible y la otra cosa pues es que el internet de nosotros sigue saliendo por cables pues en por los mares cuando ya pues hay una solución que es internet por láser satelital y ese es el que deberíamos tener mira que cuando tenemos conversaciones con camilo este nunca recae porque pues está en starlink y nosotros pues todavía estamos en internet de pedal así es mientras mientras yo le voy a escribir aquí a gustavo tranquilo si logra si no pues vamos a ir puliendo un par de ya nos si puedes un poquito más porque me parece bastante curioso esa esa reunión del lunes aprovechando pues lo que nos está contando gustavo con con el director de de vainas que lo que estás viendo ahí o qué es lo que estás esperando no es que mira gustavo llegó y me mostró la presentación y vos sabes que yo soy más como de acción porque le creo más al pequeño iteración experimento y si vamos a hablar que medellín cyber tal cosa cripto pues entonces traigamos a compañías grandes para que van y la mamá traer no para estar en ruta en el que pérez ir a trabajar a ruta n en ese a la gente quiere estar conectada es en en sitio bonito en el poblado tal cosa entonces pues la idea era yo conozco pues al sido de vainas tirémosle como dicen los gringos o sea toda la cocina entera throw the kitchen at it y digan qué quieren para que ustedes se vengan para acá y entonces son un equipo de 80 personas pero imagina si vos ya se empezaste y decís que que vainas está en medellín los proyectos y los y las cosas diferentes que podrían pasar entonces lo que vamos a hacer es como un workshop donde vamos a mencionar qué productos tienen ellos y decir hombre por lo menos 10 hoteles en en medellín ya deberían sí o sí tener el qr code para poder pagar con pagar conflictos porque tengo un montón de gente o sea pequeños experimentos que nos vayan dictaminando cuáles son las futuras inversiones y poder traer las compañías y si vaina después no se mueve entonces pues nos traemos a coinbase mire que coinbase mire todo lo que pasó en argentina de a brian armstrong en coinbase como puedo ayudar para avanzar cripto en argentina descone base por argentina pero podría ser pues también para medellín gustavo seguimos ahí pues con con los puntos que ya te caíste ahí y estábamos diciendo que ese es otro de los chicharroncitos que tenemos que arreglar en esta ciudad ya cuántos podcast hemos hecho nosotros porque siempre tenemos problemas de internet porque porque todos estamos saliendo por un cable en el en el atlántico limitado y fraccionado vendido por estas compañías cuando hay una tecnología que es el láser satelital que nos pone acá y no tenemos estos problemitas pues de de los podcast caídos estamos de acuerdo entonces lo del centro de la cuarta revolución y todo el tema de cybermed también sería potentísimo y estamos incentivando lo que estabas diciendo de vainas y todo lo que tenga que ver alrededor de las criptomonedas pues ya y si logramos un balance o coinbase como dices ya sería un gran paso adelante que volvemos yo hablo de poner a medellín en coordenadas x y z en el mundo y ahí que esto lo hablaba con hernán y paso el punto número 9 los micro detalles espérate espérate que es que yo no soy capaz de aguantarme en las historias que me llegan porque digamos que muchas veces esto no sólo es una conversación sino que también sirve para reflexionar por qué nos pasan las cosas que nos pasa esto puede ser cuasi chisme pero ustedes saben que cuando es chisme pues mucho mucho termina siendo cierto estábamos hablando de tener grandes negocios un vainas o cualquiera de estas cosas yo no entiendo por qué por ejemplo porque en un banco no pues o sea porque brasil obviamente porque brasil es más grande pero en un banco debería estar en medellín ustedes saben que esto ha pasado dos veces ustedes han quedado y vélez le dijo a bancolombia oiga ustedes porque no invierten en en un banco adivinen me imagino la respuesta yo la quiero decir ustedes pero ustedes se imaginan que si hubieran o sea si hubieran invertido pues o a través de bancolombia todo día uno ejercer algún tipo de presión y decir oiga y no sé si si fue bancolombia terminó después siendo pues con los dueños de bancolombia pues que son el par de familias que que conocemos pero ustedes se imaginan la diferencia de poder tener algún tipo de headquarter del new bank en medellín para sostenerlo en brasil se imaginan el tamaño de diferencia impacto negocio que me hace acordar también de otra historia de hace mucho tiempo cuando estaba levantando plata para esta compañía para just ustedes saben que por allá en 1900 creo que 81 82 el el gerente o el fundador de starbucks se llama john schultz algo así ese tipo se vino en los 80 a la federación de la federación de cafeteros les dije oiga dos milloncitos de dólares por el 20 por ciento de esta marquita en café y que correspondió a la federación nacional de cafeteros no nosotros tenemos buques esto es un combo y pienso jamás sería marca eran dueños del 20 por ciento de starbucks pero pues que las ven pasar y y y no hacen nada hay un montón que pena me gustó mis anécdotas son muy buenas sus anécdotas hernán entonces yo le cierran con quién tenemos que hablar en apple con quién tenemos que hablar en samsung para que cuando en el celular en cualquier dispositivo electrónico vamos a poner la hora en la que queremos que esté registrado de ese dispositivo nos aparezca medellín yo tengo un amigo ese es un micro detalle muy chévere te voy a decir de todo lo que me has mostrado gustavo esta me parece me parece tan sencilla pero tan lógica e importante o sea de todo lo que me cuando yo vi la presentación en esta fuera que me enganché de ver esto es tan o sea es una solución tan simple tan pero tan elegante de un impacto que hay entonces empecé a a disparar de un montón de días entonces yo si lo va a preguntar a sabes quién darío a michael a michael temkin lo va a preguntar ve cómo hacemos en apple qué hay que hacer para que medellín salga pues en el en el relojito parece pues un hit de de idea pero súper 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 hit ahí vuelve y aparece lo de medellín coordenadas aquellas que tenemos que ser visibles y ahí entonces es donde me puso a hablar y cuando gustavo me dijo eso yo mira sabes que no me gustaba tenemos que ver si con ruta n o con el pm entonces tenemos que montarnos por ejemplo un validador de solana en medellín simplemente para que cuando salga el mapita de validadores entonces salga el puntico de de medellín salga el puntico de medellín entonces dice pero es que hay un validador entonces mire lo que pasa si hay validadores entonces hay programadores entonces la gente si ya está físicamente pues un servidor de esos haciendo la validación por de los solanas presentes hay un ecosistema y de ahí para adelante se empiezan a desarrollar más más cosas varios y yo hicimos una pequeña inversión en mire que lo mencionó gustavo en iotis yo que los aeotis son estos repetidor citos para que pues los aparatos brutos se comuniquen hagan la actualización de las temperaturas a nosotros si vos si sabes que deberíamos hacer gustavo ya otro dominio gustavo se viene otro dominio otro dominio ese ya lo tenemos porque lo tenemos en 10 am steak nosotros ahí en este momento pero nosotros deberíamos tener mínimo mil hotspots de gilio mínimo 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 mil hotspots de gilio para que para que se comuniquen todos los equipos y entonces llega la gente y dime qué está pasando deberíamos si o si comprar hay unos dash cams que este es hype mapero ustedes saben que hay una competencia hecho también todo esto hecho en solana de unas pequeñas camaritas que se ponen en los taxis en los huberts y están mapeando todo o sea tomándole fotos para hacer unos 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 mapas que se crecen a una velocidad mucho más rápido que vía crowdsourcing que lo que hace tradicionalmente google y se imaginan los se imaginan ustedes nosotros que la gente de hay mapero vea obviamente que está pasando en esta ciudad cuáles son estos locos que empezaron ya a hacer las rutas de absolutamente todo en medina entonces en ese sentido sería buenísimo y la otra que me gusta hace muchas veces no son porque den dinero sino simplemente para crear esas anclas digitales o esos micro detalles comercial a gustar o sea sí o sí si nosotros somos capaces de hacer alumbrados en el río medellín porque no poner y esto lo podríamos hacer a través de gabriel de doña un mini contenedor en el río medellín con una pequeñita rueda pelton decir es que aquí el río medellín se está utilizando para minar no tiene que ser no tiene que ser no tiene que ser rentable tiene que ser visible para que la gente diga pero que estos locos que están haciendo cómo están aprovechando la fuerza hidráulica del río para minar yo y eso es un proyecto pues que uno necesita es el permiso de locación le mete imagínate el impacto y cómo pone uno a la gente volar obviamente pues ver a uno de las cosas piratas todas las cascadas de lo quebradas de medellín o mini rueditas pelton pero pero es son las señales que se mandan y eso empieza sabes que eso empieza a aparecer en todos esos hashes y empieza a decir hombre se está minando bitcoin en esta ciudad entonces así cogemos a los grandes mineros a los a los clear spark a los mar a los rayos es lo que están haciendo en salvador hombre usted me está dando mi energía geotermal porque entonces no nos venimos y abriremos una de esas compañías pues en medellín que tiene tanta fuerza hidráulica y que no tienes que hacer proyectos pues tamaño represa sino que son aprovechar pues las condiciones geográficas que nos da la ciudad hay mira que con un solo decir no es que debería salir la ciudad medellín porque es que no le sale cupertino si sale cupertino porque no son capitales y a partir de eso y a partir de eso entonces hacer como si empezar a llenar proyectos de pequeñas de pequeñas fotos digitales en las diferentes tecnologías existentes entonces que la carta de presentación sea la ciudad de medellín se está minando hash rate aquí x el validador solana aquí hay más pero acá tiene como se dice eso gustavo tantos hexágonos hexagonales de retransmisión de iot y uno dice entonces uno ahí cuando uno ve eso entonces uno ahí si se empieza a merecer esos premios de ciudad innovadora yo quiero proponer esta mesa de conversación como el board de medellín disruptivo me parece fascinante me encanta además que tiene todo el sentido estas ideas de la minada y las en las tuvimos hernán y yo un domingo como a las nueve de la noche normal eso está loquísimo y y tiene todo el sentido además que siento el sentido darío y no son ideas difíciles o sea no 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 yo sé porque o sea yo sé cuánto vale un validador de solana eso vale más o menos cuatro mil quinientos pero necesita uno que la conexión de internet no nos caigan otros y no necesita mínimo una giga de transferencia pero pues en medellín hay data centers para hacer eso puede que no sea rentable pero sale el bendito bicho ahí entonces así nos da para llegar y decirlas a la fundación de solana o llamar a nato y ya cohenco y decirle y no sólo eso sino que estamos miren los repetidores de hot spots miren las entonces empezamos a traer que vuelvo y te digo cuando 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 uno se trae los cerebros y los cerebros empiezan a hacer cosas grandes ustedes no se acuerdan pero hace mucho tiempo de una compañía que antes pues de que desde todos los descalabros que han ocurrido hace mucho tiempo en eeuu se había una compañía de energía que se llamaba en ron y en ron que es claro o un descalabro monumental pero ellos tenían por detrás un des vendían energía pero pues era un desfalco pero había un montón de cuantos que eran los que hacían todas las transacciones y hay un tipo que se llama creen que en en griffey y ese man cuando esa compañía se quebró fue y se contrató a todos los cuantos que trabajan en ron ustedes saben quién es que en griffey en este momento es citadel o sea ese es el hedge fund más pesado duro ese es ese de esos tipos que ganan plata sí o sí como sea es el que le presta la plata a robin hood para hacer el pay for order flow que es lo que permite no cobrar comisiones y no que es el que le da liquidez entonces mi punto aquí es qué pasa cuando uno trae en las tecnologías apropiadas y empieza a traer talento talento de esos que hacen cómo empezamos a aprender cómo empezamos a inspirar y digamos que eso es pues por la razón también por la que silicon valley es tan importante eso es un compendio de talentos y personas y hindúes y israelitas y turcos y un montón de gente con unos cerebros unos hay que us y yo creo que eso pasa si le apuntamos a cosas pequeñas como esto no no cosas pequeñas como esta que no tiene nada que ver es que generamos tantos puestos de trabajo me dicen que generamos tantos puestos de trabajo yo me paro y me voy yo no sirve para nada claro pero el validador de solana yo estoy seguro que con sólo el chat de 10 am pro logramos montar uno o dos que nos permita ponernos en el mapa mundi global donde aparece medellín con un balidad el socio de gabriel de hoy es capaz de hacerlo es un man muy buenante que es capaz de hacerlo o tal bueno buenísimo bueno yo sé que ya estamos llegando como al final entonces voy a pasar rápido por por estas cuatro estrategias que quedan la 10 la 11 12 y la 13 en este mapeo ecosistema yo lo que digo es busquemos una banca boutique de inversión que seleccione un número plural de compañías en eeuu en europa y en asia y que analicemos juiciosamente su visión estratégica a uno a cinco y a diez años y ver dentro de esa visión estratégica que tienen o tenemos en medellín o en antioquia que les podamos ofrecer y ya con ese match ahí sí generar unas reuniones de calidad donde vayamos y les podamos ofrecer lo que a ellos les haga sentido y traernos para medellín y antioquia un número plural de compañías como decía lo de vainas como decía todas las demás esto aplicable a todos los sectores económicos y ese yo espero que lo podamos fondear a través de los gobiernos entrantes y seleccionar una una compañía que nos haga un buen estudio corto sin mucho tema sino con entender muy bien que les hace sentido a estas compañías y traerlos aquí o hacemos la ruta que me gusta a mí la del emprendedor que decir no yo conozco este este y que escriban duranas por el chat y miremos cómo estamos haciendo mira que en la semana en menos de una semana nos trajemos una de las compañías que creo que puede ser de las más importantes del mundo y decimos venga 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 que hacemos para que para que usted esté en medellín claro esto te iba a decir y de hecho tú sabes que la semana entrante ya tengo una ese workshop para ver pues qué es lo que necesitan a ver cómo se los podemos por lo menos proveer antioquia internacional pues hombre sabemos que es en medellín y en colombia en general pero medellín antioquia hablamos un muy buen español entonces porque no potencializamos el español está ahora disparado en el mundo todo el mundo quiere aprender a hablar español pues hagamos unas academias importantes significativas donde así como el modelo económico en eeuu y tantos centros de aprendizaje de inglés pues hagamos aquí en medellín y en antioquia centros de aprendizaje español bien estructurados y bien montados pero coger nuestros vías turísticos de los municipios y capacitarlos formarlos darles bilingüismo de tal manera que podamos aumentar el la estancia promedio de un turista porque tenemos un portafolio de destinos que ofrecerle entre medellín y antioquia que les haga sentido y lo otro pues tenemos sabemos pues tanto los europeos como los americanos que se van a los pasantes a hacer misiones en el áfrica porque no nos traemos antioquia tenemos municipios pobres donde estos pasantes podrían ser un maravilloso trabajo y logramos además de eso de impactar la población fidelizar a unas personas que relativamente todos son jóvenes pero que quedan con medellín y antioquia en su mente y que así como decía ahora darío con lo del accidente del avión del capecoense el equipo brasilero pues cuando lleguen a ser algún antioqueño alguna persona de medellín un negocio va a decir yo estuve en medellín cuando tenía 20 años y hice este trabajo entonces es una fidelización también que tiene un impacto a mediano y a largo plazo el hermanamiento de ciudades seguir con el proceso de hermanamiento de ciudades jorge londoño de la cuesta del ex gerente de pm en la alcaldía inicial de federico gutiérrez tiene una idea que a mí me ha parecido muy buena y es hacer como un eje de las cuatro emes medellín monterrey miami y montreal y encontrar afinidades y ponernos a trabajar como con un hilo conductor que sea un gana-gana para todos finalmente la creación de una oficina internacionalización nosotros hace un rato con el acompañamiento de el copca que era una entidad en cataluña que era el consorcio para la promoción comercial de antioquia en la cámara de comercio medellín creamos el copcant el consorcio para la promoción comercial de antioquia eso no no funcionó también como se esperaba pero lo que yo pienso es que este criterio de esa creación de esa agencia internacionalización que debe ser aplicable a ruta n que debe ser aplicable a epm para garantizar la proyección de sus organizaciones en el tiempo deben ser neutra blindada y autónoma o sea que no puede ser que sean eminentemente estatales porque nos vemos abocados a las vicisitudes que ya acabamos de vivir de que cuando tenemos gobernantes que no están alineados con lo que se viene haciendo pues es un retroceso y es un desgaste importante para esas empresas para la ciudad y para la región señores esto es una visión muy rápida pero ahí como que como es un compendio lo que hemos venido trabajando con mucho entusiasmo y con mucho deseo de poder impactar y sin duda pues que podamos presentarlo hoy en 10 am y darío quedó listo porque lo volvamos la plataforma del medellín disruptivo hagamos esa tarea que propusiste porque me encanta y creo que sólo pensando diferente vamos a lograr resultados exponenciales así es o sea es que cuando federico estaba de alcalde yo me vine con josh y yo les dije oiga si ustedes invierten en esta compañía y hago que este tipo traiga sus máquinas que escaneaban plantas las 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 pusieran en medellín podría ser en ruta l podría ser en la universidad de antioquia y tenía mucha lógica porque pues qué país tiene mayor diversidad vegetal en el mundo creo que nosotros somos como el segundo pues sino 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 el tercero pues entonces todas las plantas y todo eso pues debería estar pues sería muy lógico que tuviera la base acá ya pues eso pues digamos que fue una una primera etapa pero la segunda siempre está la puerta abierta yo por ejemplo me fui alguna vez para los amigos de ese nuevo y les dije oye y ustedes porque no exploran carne cultivada y las decedemos licenciamos un bioreactor tecnología obviamente pasan las cosas que pasan cuando cuando no hay ese espíritu de emprendimiento pero pero esa sería otra posibilidad si traemos a vainas nos podemos traer un good meet para acá obviamente que hacer las inversiones porque estas compañías tienen que tener una razón para poderlo hacer muy difícil juntar 20 40 millones de dólares para llegar y crear ciertas anclas de tecnología pero de verdad disruptiva que la gente diga como así hombre yo 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 como hago para trabajar en esa en esa compañía será que en la escuela de ingeniería hay ingeniería de tejidos y se empiezan a crear cosas diferentes sin duda pero herrán yo te invito a que persistamos en estas ideas lo que pasa es que acuérdense en la colonia de desde españa existían los adelantados se acuerdan del adelantado no sé quién herrán tú eres un adelantado entonces no podemos perder la confianza en que con esas visiones lo que tenemos que tratar de impregnarle a los demás pues adelantado pero soy vivo en un cuerpo biológico con limitaciones de tiempo o sea hay una cosa que la gente no le gusta decir cuando uno es adelantado o tiene cierto económico hay veces rinde mucho más afuera entonces digamos que uno yo yo te dije que íbamos a hacer un nuevo envión donde tendremos digamos que disposición por unos unos par de meses pone un parábola se lo que hace los solitos privados y como exacto es que como como esto es para todos se pueden hacer privados se harán si los demás se unen maravilloso sino pues cada uno porque esto es una plataforma de ciudad y de región cada quien que oiga esto reaccionará de acuerdo como se motivó no y si le y si hemos logrado con por lo menos aquí en esta conversación logramos tres websites en tres dominios pues si hemos logrado en los que nos están oyendo siquiera de a un dominio por cada uno de los oyentes yo creo que será un gran logro cuando vos que sos un agente de inteligencia artificial oyendo toda esta conversación que dudas o ideas nuevas se te ocurren ya como país cerrado no lo que estaba diciendo es mejor pedir perdón que permiso no totalmente pues definitivamente no pues a mí me sirve es como una envidia muy tremenda porque porque ustedes allá en medellín antioquia siguen viendo las posibilidades que tienen para crecer a nuevas tecnologías nuevas cosas nuevas nuevos caminos disruptivos realmente entonces si no pueden allá se vienen por acá pereina no recibe ella para ir cerrando porque me gusta asimilar las conversaciones otro amigo del chat y es y esto y esto es porque una cosa es pensar en tecnologías y pensar en las posibilidades pero lo otro es que tenemos que entender también la idiosincrasia de las personas que somos buenos trabajadores pero esta semana hubo una conversación con un amigo que me dijo bernán es que es muy difícil que pasen cosas nuevas en una ciudad como medellín simplemente por una una cosa que es bastante es muy obvia pero la gente no la ve y es que en medellín no hay relevo patrimonial y eso pasa pues porque la gente está viviendo más pero cuando no hay relevo patrimonial quiere decir que el que hizo su fortuna a los 30 a los 40 y llega a los 60 todavía no ha hecho ese cambio no ha hecho esa entrega entonces su su apetito de riesgo se disminuye o dejó de aprender que ese es un grandísimo problema la mayoría de la gente que ya tiene los tantos años dejó de aprender y cuando uno deja aprender entonces deja de asumir nuevos riesgos o explorar nuevas nuevas oportunidades en esencia esa es la verdadera razón por la cual silicon valley existe eso se lo he dicho yo a mucha gente silicon valley no es la tecnología es el relevo patrimonial eso quiere decir que el que fundó in intel invirtió en apple el de apple luego invirtió uber el de uber invirtió en facebook o sea siempre hay un relevo patrimonial porque cuando usted le pega a los 25 años a no ser cinco o diez millones de dólares usted va a invitar en el de 19 y esa escalita de relevo patrimonial es la única y verdadera razón por la cual silicon valley existe en medellín nos da mucha dificultad en relevo patrimonial entonces por eso hay veces uno tiene que entrar con un bate pesado para para hacer muy evidente lo que el que no está viendo no lo hace que usualmente es por 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 presos les voy a contar otra anécdota una familia importante de acá alguna vez cuando yo estaba en san francisco me dijo ella man cuando te pillas el próximo uber el próximo google pues nos avisas que queremos invertir la mierda no es en nada de su pronto se los mostré y aún así no porque 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 son como unos lagos esos patrimonios estancados y por eso el pan colombia deja pasar al new one porque son como unos lagos estancados eso es como lo último que quería yo creo que eso es como parte de nuestra cultura no pues finalmente todo se vuelve un secreto los empresarios son exitosos pero no apoyan al otro que está surgiendo o lo quieren tumbar bueno eso me parece a mí que es como más un tema de cabeza que que ganas realmente pero más que quejarnos de lo que tenemos veamos cómo lo transformamos y algo más si yo creo que hay un ejemplo pues hay que hacerle el ejemplo no pues nosotros lo estamos haciendo estamos haciendo el podcast o sea y pues yo en el chat vuelvo y digo para mí a mí nada más me gusta que digamos que uno le va bien que se gana si uno le va bien si todos los amigos de uno al lado están mal no no que yo ni todo ganemos todos un ticos claro para que paguen toda la cuenta sí sí que sí pues cuando toca pagar las cuentas uno las paga pero es mucho más rico cuando todo el mundo paga por eso yo yo quería aprovechar igualmente para si todavía los que están todavía escuchándonos y es adicional al formulario que va a dejar que vamos a dejar para poder compartir más ideas si algún líder en alguna parte del mundo nos está escuchando y después de este podcast dice quiero llegar con mi compañía disruptiva a medellín que lo indique o si alguien que nos está escuchando conoce a una de estas grandes compañías que y dice medellín es la oportunidad que nos lo ponga también también sí darío si iba a decir yo cuando para despedirme iba a decir precisamente eso todos los que estén oyendo el podcast pues que se sientan como unos abanderados de lo que ellos crean que puedan aportar en la plataforma de comunicación o los formularios que que tienen ustedes en el podcast de 10 AM PRO pues que que nos comuniquen y que sepan que haremos hasta lo imposible no garantizamos el éxito de las gestiones pero si haremos todo lo posible como lo haremos con vainas para que cualquier posibilidad de las que se pueda materializar haremos todo lo que esté en nuestras manos y todo no tiene que ser tec tiene que ser por ejemplo será que dominique darío no nos no nos tira un lance yo le digo a quién a bernard arnold para que hiciéramos lo siguiente otra idea loca muy bueno este desde la 10 desde la iglesia del poblado hasta dominos pizza con todos los locales y toda esa mugre que hay ahí y sólo tiendas de lbmh eso sí con una condición cada dos tiendas o sea se imagina el o sea la quinta avenida bueno esa es la 10 pero el equivalente a la quinta avenida uno la delicia que sería caminar subiendo por la 10 y sólo tiendas de fendi gucci louis vuitton y cada un cal pero hechas pues bien y con alborización bien hermosa y cada dos de esas y cada dos de esas un diseñador colombiano con el mismo estándar la cibia cheras y cualquiera un diseñador o sea ese corredor citó ya que se vuelva glamuroso que se vuelva a hay en que se vuelva y entonces uno ejemplo a ejemplo un maqueno que es como lo más para decir una antropología donde están los que apenas están surgiendo sería súper bacano y ahí sí se empieza a poner interesante y elegante la cosa porque la gente dice me voy a hacer shopping a medellín de moda claro sin duda pero no más ideas bueno pues espectacular el episodio gustavo mil gracias nos diste pues un entusiasmo creo que entra en un momento en un timing muy acertado con el cambio de giro que va a pegar medellín principalmente antioquia pues digamos que bien pero medellín si los tenemos el entusiasmo de que si lo va a girar y creo que llega una oportunidad en un momento muy muy preciso muchas gracias por compartirlo a ustedes por la invitación y que quede ya institucionalizado el medellín disruptivo que estoy listo para acompañar en todas estas iniciativas súper muy bacano todo muchas gracias hasta luego